Enhorabuena No, aquí, estábamos en Cuba Pero ya estamos aquí Bien, bien, me encanta Voy a traer, voy a darle Bienvenida también a sus alumnos Porque trajeron a chicas que están en sus clases de baile Dos chicas que están acompañándonos hoy Vamos a ver qué han aprendido Examen hija, Ana, ¿no? Bien, le damos la bienvenida entonces a María Fernanda Rivera Ella es nuestra modelo también, por supuesto Nos acompaña Cristian Marmolejo Él es guerrero de Estrés Guerra Y el que le bailó a Mariana Pinedo Él, él, el que le bailó así, sexy y sensual Él, él Ahora sí quiero verte Vamos a ver si te baila ahora, ¿no? Te quiero ver Ya, ahora sí Las bailarinas y las alumnas son Gilda Vázquez y Laura Banco Que nos van a acompañar y nos van a mostrar lo que han aprendido Junto a Yaniel y Yuki ¿Les parece? ¿Estamos listos? ¿Y vos nos ha gustado? Ahí está, ahí está Gustavo Por favor, por favor Bien, qué rico Aprender bien ¿Qué ritmo bailamos hoy? Por favor Vamos a comenzar con un reggaetón que está bien pegado a Hula Hoop Hula Hoop Hula Hoop Hula Hoop Ese ya me sale perfecto Ya me lo sé de memoria Música maestro Entonces arrancamos hoy viernes en tres Dos Uno Y ya empezamos ¡Hula Hoop! Hula Hoop Hula Hoop Hula Hoop Hula Hoop ¿Qué? El principio Música maestro Jala Hoop Esta no es la canción, pero bueno. Dale allá, vamos con lequeta. Mano y, mano y, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, eso. Vamos, mano arriba, ahí, arriba. Y quieta, eso. Cambiamos, derecha, aquí, y, eso. Y vamos a ir, aquí, aquí, y, uno, dos, uno, dos, otra vez. Me agacho, abajo, y, vuelta, izquierda, uno, cambiamos, derecha. Vamos fuerte, y, uno, dos, tres, cuatro. Atrás, 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 y me quedo, wea. Uno, dos, uno, dos, eso, uno, eso. ¿Quién está riendo de mí? De mí. Movimiento de estocho. Vamos atrás, y, mira, estamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Y, izquierda, mira, izquierda. Y, uno, dos, tres, cuatro. Repito. Uno, dos, tres, cuatro. Derecha. Uno, dos. Dos, uno, dos, tres, cuatro. Ahí me quedo, y, cierro, arriba, abajo, al lado, cierro. Arriba, abajo, al lado, cierro. Me voy a la derecha, eso. Izquierda, pierna, uno, dos, tres, arriba, vuelta. Me quedo, bajo, bajo. Al frente, y, uno, bajo. Al frente, y, dos, por el lado, izquierda. Y, uno, dos, y, tres, giro. Reparo, y, uno, dos, y, tres, de frente. Abro, vuelta. Me quedo. Voy al frente. Mano y pie. Uno, bajo. Eso. Al frente. Voy al frente. Repito. Fue al principio. Y, uno, dos, tres, cuatro. Derecha. Uno, dos, un, dos, tres. Repito. Uno, dos, tres, cuatro. Izquierda. Uno, dos, un, dos, tres. Ah, no. Yo quiero tirar las cartas de las 20 malas, por favor. Vamos a ver. Más perdidas. Operación. Eso. Eso. Sí. Un arte, baile. Tengo que recordar mis épocas de colegio, de jovencita, de niñita, ternurita. ¿Puede ser? Yo soy cubano, pero... Pero le ponemos, ayudamos. ¿Nos enseña algo a nosotros? Escúcheme, Alexia necesita uno de esos ritmos lentos, lentos, lentísimos. Así puede hacer. Despacito. Epa. ¿Esa? Vamos, Lito. ¿Han escuchado? Sí. Sí, pero dale, usted baila y yo sigo. Ah, eso no se va. Usted baila y yo sigo. Mira, aquí. No, eso. No. Es que yo no sé el baile. Bien. Espera, no, pero vamos a poner... Ponga la parte de verdad. La parte de verdad. Eso, muy bien, pero yo tengo un verdadero profesor. Vos, a vos, venga por acá. Señores, a la música paramos porque aquí te viene un reto. Ya, como ellos son cubanos, ellos no bailan ayer. Y como vos, te vi yo muy calenturiento bailando con Mariana, con la de mi amigo León. No le bailes a nadie, sí. Mi amigo León, vos bailaste a su chica. Señor, esto es suyo, defiéndase, por favor. Pero si él comenzó, yo no iba a bailar a Mariana. ¿Acaso él bailó a tu chica? No, yo no vine. ¿Cuál bailó, yo no vine? A ti que le bailó, yo voy a hacer lo mismo. ¿A vos te querés adueñar a todas, no? No, no es así, sino que lo que él hace, yo puedo hacer. El que va a subir, va a bajar. No le hagas culi. No le hagas caso. Vamos a hacer un reto. Porque yo me quiero vengar de mi amigo Linton. Yo lo voy a defender. Vamos a ver quién se venga de quién. Yo lo voy a defender. A mi amigo Linton. Esa es la actitud de... No, no es un puño, ¿verdad? Aquí va a haber un representante de nuestros profesores. ¿Quién va a representar? Michael. Señor Michael, que va a representar. Hoy representa a Michael. Michael, pasa acá, por Cuba, por los cubanos. Por Cuba. De Cuba pa'l mundo. De Cuba pa'l mundo, y luego de Paraguay pa'l mundo. De Paraguay pa'l mundo. Oye, oye. Va a Brasil. Ok. Vamos a hacer un círculo, un semicírculo alrededor de los dos. ¿Y de Bolivia? ¿Quién va? De Bolivia, yo voy. Si esto acaba en los puños, por favor, vamos a parar todo. Prohibido por llegar a sus extremos, solo baile. Oye, oye. Ok, muy bien. ¿Tenemos una representante más? Claro, Paula. De Bolivia, Paula. ¡Ibañez! ¡Eso! ¡Eso! Van a ser los tres competidores. Los tres, entonces. Muy bien. Vamos a empezar una competencia internacional con tres ritmos. Precisamente representando a las tres naciones que están acá. Va a haber ritmo primero de Brasil. Quiero verlo zambar a todos. Luego, un reggaetón. Una gasolina, algo así. Y luego, una cumbia. Una cumbia bien villera. Bien villera, bien romántica, bien sensual. ¿Listo? Uno por uno. Uno por uno. Sí, la chica primero. Ya, la chica primero. ¡La gamba primero! ¡Fuerden un aplauso para Paula Ibañez! Vamos, vamos. Representando a Bolivia, Paula Ibañez. ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Palba, palba! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Paula! ¡Vamos! ¡Es Paula, 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 Paula. ¡Burro de Paula! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! ¡Dame más gasolina, me encanta gasolina! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Eso! ¡Nena mala! ¡Eso! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Se ha caído el turno! ¡Esta fue nuestra primera participante! Y en su defensa puedo decir que tiene vestido y que no es fácil. Sí, sí. Sí, Bolivia dijo muy bien. ¡Puedo decir! ¡Puedo decir! ¡Puedo decirlo! ¡Chocas el 5, Bolivia! ¡Muy bien! ¡Haz por pronto a Miss Universo! Y lo veo un poco asustado. Miren, el Paraguay está un poco asustado. No sé qué pasa ahí. Vamos con el siguiente representante. Ponle vestido y taco. Nuestro vecino. Para que seamos iguales. Paraguay, adelante, por favor. Ya lo sabes. ¡Un aplauso para Cristian Marmo! ¡Aplausos! 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 ¡Puedo decir! ¡Puedo decir! ¡Esto, eso, eso! Yo te gusto y tú me gustas. Directo al darnos en la conducta. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡De Paraguay, pa'l mundo! ¡De Paraguay, pa'l mundo! ¡Quiero que tú seas mi sexy! ¡Arriba, abajo, lento, 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 lento! ¡Apia, pa'l mundo! ¡Aplausos! ¡Vamos a ver! ¡Aplausos! ¡Puedo decir! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Esos! ¡Eso! 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 ¡Le da cuatro! ¡Canzas por él! ¡Canzas por él! ¡Tome todo ayer! ¡Paula está sin palabras! ¡Que haga la billetera que van a salir los billetes! ¡Cuide más! ¡Cuide más! ¡Vamos, vamos! ¡Ese que quiere tú la ves! ¡Pómate lo tuyo tú la ves! ¡La cola es chisa! ¡Que esto es otra cosa! ¡Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas! ¡Uh! ¡Ay no! ¡Tenés que el circo la está sacando! ¡Ella rompe la losa! ¡Terremoto! 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 ¡Dale duro! ¡Terremoto! ¡Esto! ¡Uh! ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Dale duro! ¡Ah no! ¡No! ¿Quieren más? ¡No! ¡Esa fuerte el aplauso para Cristian Marmolejo, de Paraguay! Para el mundo, una pregunta, ¿dónde usted da clase de baile? ¿Cómo? ¿Dónde usted da clase de baile también? ¿Usted lo que sucedió? ¿Por qué? ¿Quiere cerrar el piso aquí, amigo? ¿Nos profesores? ¿Sabe qué? No, eso es Natura Ah, Natura Una situación extraña aquí porque la señorita boliviana ya quiere ser paraguaya después de verlo ¡Limpiaste la baba, vieja! ¡Estás quedando mal aquí! Perdón, 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 pero es que... ¿Todo tranquilo, todo tranquilo? Todo tranquilo, no Por favor, hay que hacerle barra porque también... ¡Una nación! ...la vez de Cuba pa'l mundo Aquí para el deleite de todos ustedes en sus casas ¡Adelante, música maestro! En tres... ¡Dos... ¡Uno! Vamos, hay que coincidarte...vamos ¡Eso, eso, esto! ¡Eso, bajo! ¡Vamos! Con barra específica y personalizada Vamos que se siente el viernes y de Cuba pa'l mundo Aquí vamos a ver quién será el gran ganador Bolivia, Paraguay o Cuba A ver, a ver, a ver cómo se mueve Cuba Si tiene una canción preferida me dice Eso Vamos con Whiskey and Bell Creo Vamos, vamos, vamos Creo, creo Vamos, vamos Las palmas de las alumnas No las segundo Eso también Eso es Cuba Eso es Cuba Eso es Cuba Eso es Cuba, señores Por favor, nadie se desmaye porque eso es Cuba Muy bien, muy bien Un aplauso Muy bien, muy bien Pasen adelante, por favor, los tres participantes Porque esto no se va sin premio Tenemos la corona Tenemos la banda para la ganadora o ganadora Gracias, gracias Aquí hay mucha gente que ha quedado boquiabierta Boquiabierta No se olviden Ellos representan a cada uno de los países Caula Bolivia Bolivia Bachatera Bachatera Su ritmo favorito es la bachata Cristian ¿Va a bailar bachata? Sí Va a bailar bachata Ya, un último paso Para matarlo ¿Quién quiere bailar? Adelantito Tic, tic, tic Cortito ¿Con quién quiere bailar? ¿Cuál de los dos sabe bailar bachata? No, bachata no Aquí es, aquí Cuba, obvio Es Cuba, ¿no? Cuba, obvio No, como tú vas a perder Cuba ¿Presata? Bien, una bachatita, por favor Para que dé el último golpe de suerte Paula Ibáñez ¡Vamos! ¡Oh, no! Otra cosa con Cuba ¿De cuántos años que Paula no se moría así? ¡Epa! Después vamos a limpiar todo el polvo que está saliendo Porque está desempolvando esas caderas ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora, ahora con él ¡Ah! Con él también ¿Sabe bailar bachata? ¿Cristian sabe bailar bachata? Oye, a mí me dijeron por aquí Voy a probar Va a probar Omar, preparate Va a probar Va a probar porque vos querés mostrarle que vos sabés bailar bachata, ¿no? Bien Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! Ahí estamos viendo Paula Ibáñez Representa Bolivia hoy Y se va a llevar un aplauso Todos estuvieron viendo ¿Quiénes bailaron mejor? Adelante, adelante ¿Cuál era Juniel y cuál era Michael? Es que son muy parecidos Escuchame, Alexia Al que pierda ¿Qué tal si le ponemos una penitencia de las que valga la pena? O sea, en tercer lugar vos decís que va a pagar Sí, con una penitencia ¿Sí? ¿Se han de acuerdo? Sí Sí Ah, perdón, machito Está confiado Está confiado Bien Un aplauso entonces, por favor, para Paula Ibáñez A ver, a ver, a ver Fuerte, fuerte Bien, bien Hay buena barra Hay buena barra Buena barra Un aplauso, por favor, para... El segundo que te voy, ¿no? Ajá Cristian Marmoleco ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Echazo bonita! No vale, no vale Puede así mostrar el músculo, por favor Claro Y un aplauso para... Michael Gilarte ¡Oh, bueno! ¡Esta, cómo viene! ¡Está difícil! ¡Está difícil, epa! ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben qué? Yo, como Julio César, voy a lavar las manos Que decida a Cristian Griselda, estás por ahí para salvarnos, por favor Griselda Estoy así, estoy pensando, no sé La verdad, los tres lo hicieron bien Pero me voy, como siempre ¡Por Paula! ¡Bien! ¡Bien! Oiga, con su bachata Ella fue la gran ganadora Su corona, por favor Vamos a agraer la corona Mi amiga, su centro Se ganó Ustedes dos, caballeros, van a tener una penitencia Hoy mismo subimos a las redes sociales ¡Subana! Porque ustedes van a mandar, señores y señores ¡Eso, muy bien! Ahí está Está poniendo Subana Un tan pico Está... Gracias También, un tan pico Que mejor ¡Ay, se cae! Ahí está La ganadora del día de hoy ¡Paula Ibañez! ¡Muchas felicidades! ¡Paz mundial! ¡Paz mundial! Señor, por favor, aguárdense las lágrimas Aguárdense las lágrimas Gracias, gracias Lo hemos pasado muy bien definitivamente, chicos Esto es lo que queremos los viernes Disfrutar Y pasarla muy, pero muy bien Gracias a todos ustedes Junquiel, Maikiel A nuestros guerreros Cristian María Con nosotros María Fernanda Y obviamente ¡Ay, perdón! Me había equivocado Faltaba Faltaba la perdón ¡Ah, ahora sí! Muy bien Y por supuesto A las alumnas que están aquí Excelentes para bailar Hilda y Laura Nuestro compañero que el día de hoy Gracias a todos ustedes La pasamos muy bien ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Eso! Venimos bailando entonces Por favor, suban el volumen ¡Hola! Que no busca Que sueña Que sufre Y perdona Un amor de fe Onda, onda Olha a onda 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 Voy a pegar Esta es la galera da Pio Chequi, chequi, chequi Chequi, chequi Chequi, chequi Chequi, chequi Chequi, chequi Chequi, chequi Tú la ves Cómase lo suyo Tú la ves Enhorabuena